Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. ¡Mira nuestros vídeos hasta el final! ¡Permanece atento a nuestro canal! ¡Gracias! Ali İbrahim Ceyhan y Sla Turkolu, los actores favoritos de la televisión turca, disgustaron a sus fans con la noticia de su separación. Las recientes declaraciones de Ceyhan revelaron las dificultades de su relación y su devoción mutua. En un programa de televisión al que asistió recientemente, Ali İbrahim Ceyhan expresó lo difícil que era para el estar ausente de la vida de Sla Turkolu. Ceyhan dijo, la ausencia de Sla es muy dura para mí. Cada momento que pasé con ella fue muy valioso, dijo. Esta declaración afectó profundamente a los fans del dúo. Esta sincera confesión de Ceyhan tuvo un gran eco en el público. La vida era mucho más bella cuando estaba con él, dijo Ceyhan y tuvo dificultades para contener las lágrimas. Estos emotivos momentos llegaron al corazón de todos los espectadores del programa. La relación de Ali İbrahim Ceyhan y Sla Turkolu comenzó en la serie que protagonizaron juntos. Ceyhan ha declarado, cuando conocimos a Sla, enseguida se formó un vínculo entre nosotros. Con el tiempo, este vínculo se convirtió en un gran amor. Turkolu, por su parte, dijo en una entrevista, en el momento en que conocía a Lil, sentí que mi vida había cambiado. Estas declaraciones tuvieron un gran eco en las redes sociales. Los fans compartieron mensajes de apoyo para que la pareja se reencontrara. Comentarios como, estabais preciosos juntos, y, volver juntos, se extendieron rápidamente por las redes sociales. Alil Ibrahim Ceyhan y Sla Turkolu disfrutaron trabajando juntos. Ceyhan dijo, fue una gran felicidad para mi participar en el mismo proyecto con Sla, mientras que Turkolu dijo, trabajar con Alil siempre me inspiró. Las armonías del dúo en las series que protagonizaron juntos siempre fueron elogiadas por los espectadores. Ceyhan también compartió sus planes para el futuro. Había soñado con construir una vida con Sla, pero la vida a veces no sale como planeamos, dijo Ceyhan, revelando lo profunda que es esta relación. En unas declaraciones anteriores, Turkolu afirmó, tenía muchas esperanzas en el futuro cuando estaba con Alil. Las familias de la pareja también apoyaron esta relación. Ceyhan dijo, mi familia quiere mucho a Sla. La veían como parte de nuestra familia, mientras que Turkolu compartía los mismos sentimientos, la familia de Alil me acogió calurosamente. Esto me hizo muy feliz. La pareja compartió a menudo fotos juntos en las redes sociales, revelando su amor. Ceyhan dijo, es muy agradable compartir esta felicidad con nuestros fans, mientras que Turkolu dijo, gracias a las redes sociales, pudimos conectar con nuestros fans. Sla, Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan organizaban actos para encontrarse con sus fans. En estos actos, ambos hablaban de sus proyectos y pasaban tiempo con sus fans. Nuestros fans son muy valiosos para nosotros, dijo Ceyhan, haciendo hincapié en lo importante que son para ellos estos eventos. Esta noticia de la separación tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas. Muchos programas de revistas y periódicos llevaron a los titulares las confesiones de la pareja y su separación. Este intenso interés aumentó aún más la popularidad de la pareja. Somos conscientes de la atención, pero lo más importante era nuestro amor mutuo, declaró Ceyhan. Los dos habían compartido previamente sus objetivos comunes para el futuro. Nuestro mayor sueño era construir una casa juntos y unir nuestras vidas, dijo Turkolu, subrayando una vez más la seriedad de esta relación. Ceyhan afirmó, todo tenía más sentido cuando estaba con Sla. La relación del dúo también recibió algunas críticas. Sin embargo, Turkolu y Ceyhan declararon que no les importaban estas críticas. Habrá críticas, pero nosotros creemos en nuestro amor mutuo, afirmó Ceyhan. La pareja también compartió sus momentos especiales. Turkolu dijo, cada momento que pasé con Ali fue muy valioso. Me sentía muy especial cuando estaba con él, mientras que Ceyhan dijo, estar con Sla me daba tranquilidad. Estas declaraciones demostraban lo fuerte que era su relación. Sla Turkolu y Ali y Brahim Ceyhan también reforzaron su vínculo a través de sus aficiones comunes. Hacer deporte, viajar y ver películas juntos eran nuestras actividades favoritas, dijo la pareja, cada vez más unida gracias a estas aficiones. El amor de la pareja se había convertido en el tema principal de los programas de las revistas. Muchos programas analizaban sobre la mesa la relación de Sla y Ali. Este interés nos sorprende a veces, pero es agradable saber que nos quieren, dijo Turkolu. Sla Turkolu y Ali y Brahim Ceyhan también estaban recibiendo un gran apoyo de los clubes de fans formados por sus seguidores. Estos clubes seguían cada paso de la pareja y enviaban mensajes de apoyo. Nuestros fans son muy especiales para nosotros, dijo Ceyhan. La relación de Sla Turkolu y Ali y Brahim Ceyhan reveló una vez más el poder del amor. Turkolu dijo, el amor lo hace todo hermoso y subrayó lo importante que era para él esta relación. Ceyhan dijo, cuando estaba con Sla, sentía que era la persona más afortunada del mundo. Esta sincera confesión y los emotivos momentos que siguieron demostraron una vez más lo fuerte que es el amor de Sla Turkolu y Ali y Brahim Ceyhan. Con el apoyo de sus fans y de los medios de comunicación, esta historia de amor parece que seguirá en el candelero durante mucho tiempo. Ali y Brahim Ceyhan se mostró esperanzado sobre el futuro de su relación. Espero que veamos muchos más días bonitos juntos, dijo Ceyhan y afirmó que cree que esta relación será duradera. Turkolu, en sus declaraciones anteriores, dijo, todo es mejor cuando estoy con Ali. La armonía entre la pareja fue elogiada por todos. Ceyhan dijo, todo tenía más sentido cuando estaba con Sla y compartió los secretos de esta armonía, nos entendíamos y nos apoyábamos. Estas declaraciones mostraban cómo su relación se asentaba sobre bases sólidas. Por último, Ali y Brahim Ceyhan recordó los momentos de felicidad que vivió con Sla Turkolu y dijo, nuestra felicidad era aún más significativa con nuestros amantes. Recalcó una vez más lo especial que fue esta relación para ellos. Ceyhan afirmó, sentía que era la persona más afortunada del mundo cuando estaba con Sla. Estas emotivas declaraciones y los mensajes de apoyo que siguieron revelaron una vez más lo fuerte que es el amor de Sla Turkolu y Ali y Brahim Ceyhan. Con la atención de sus fans y de los medios de comunicación, la relación de la pareja parece fortalecerse. Manténgase en sintonía para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós.